Esto que dice de la autoría de Rolando Ochoa, otra de Rolando, man Pobre Saico, ¿qué dice? Pastor Wilmer Benoza El mismo suyo, el de nosotros Señor, claro Ahí tengo un grito que todo lo puede Un amigo que no me lo tome Y tengo un padre que me habla bonito Cuando yo necesito Y siempre está pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' mí También está, yo tengo un grito que todo lo puede Un amigo que no me lo tome Y tengo un padre que me habla lindo Cuando yo necesito Y siempre está pa' ti, pa' ti, pa' mí Pa' ti, pa' mí también está A veces paso trabajo y pienso Que no hay situación por mis problemas, baby Pero hay una voz aquí muy dentro Que me dice, hijito, nunca tema El mismo que le dio fuerza a David Para que derrumba la agonía El mismo que le dio fuerza a Sansón Es el mismo que la muerte venció Y yo tengo un grito que todo lo puede Un amigo que no me lo tome Tengo un padre que me habla bonito Cuando yo necesito Y siempre está pa' ti, pa' mí Pa' ti, pa' mí también ¡Seguete! 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 Y la máquina también glorifica Yo tengo un Cristo que todo lo puede Un amigo que no me abandone y tengo un padre Que me habla bonito cuando yo necesito Siempre está pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí También está y yo tengo un Cristo que todo lo puede Un amigo que no me abandone y tengo un padre Que me habla lindo cuando yo necesito Y siempre está pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí También está y yo quiero solamente decirles que se viene Solo necesita que tú creas y ya Oye, no hay enfermedad que sea invencible Ni problema que él no te resuelva ¿Sabe quién es ese? Ese es él El mismo que le dio fuerza a David Para que derribara a Goliath El mismo que le dio fuerza a Sansón El mismo que la muerte venció Yo tengo un Cristo que todo lo puede Un amigo que no me abandone y tengo un padre Que me habla lindo cuando yo necesito Y siempre está pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí También está Y el guerrero El caballo se alista para la batalla Pero la victoria Y la gaje va Y la gaje va Muchas gracias, 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 gracias